En esta noche tenemos a una gran, gran banda, grandes músicos que nos vienen a deleitar con gran música, que nos hace gozar y nos viene a deleitar con una grandísima voz. Demos un fuerte aplauso, por favor, a Sally G. Gracias. Un concierto para pasarla bien, para bailar, se nos permite guardarla de su pacienta y pasarla a lo grande. ¿Estás listo para la diversión, sí o sí? Sí. No, ¿sí o sí? Sí. Hasta que todo, muchas gracias por venir. Y esto es un estreno de la banda, un concierto, en vivo y en vivo. ¡Gracias! 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 Y chavÇa Yo no either времени chav걸 Yo no voted ya,Right thing Chav fuss Este fue un tema. Uno de los primeros temas que lanzamos Y se llamaba, porque ya pasó Lo sé más mal Ahora Viene algo Un poco loco De hecho hicimos aquí en El Caos Muchísimas gracias Nuevamente Un live session en abril Ya estamos sacando las partes A nuestro canal de YouTube Y entonces Esta es una de las canciones que hicimos ahí Que todavía no ha salido Pero la van a escuchar pronto No, no, no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, no, no Un poco más Y entonces ¡Gracias! 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 ¡Venga! ¡Gracias! 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 ¡El aplauso para El Manal! ¡Y Sambao! Yo creo que a ver que me va a cantar ahorita. Ahorita unas canciones antes de aquí. ¡No! Bueno, este... Mis raíces no las puedo olvidar y soy ciudadana cubana y jamaquina por descendencia. Entonces quisimos hacer algo como un saborcito de reggae. Así como para relajarse. Todavía no es momento de tomarse ni el tequila, ni el mezcal, así que guárdalo. Guárdalo para más tarde. Mi jamanero. Mi mago de los... Un aplauso para Elia, que se lo merece. ¡Gracias! Un aplauso para Elia, que se lo merece. ¡Gracias! 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 Un año es dos para los dos, por fin la vida me cambió Para reírlos tú quisieras olvidar lo que no tengo Porque me haces tan feliz, yo te lo veo por ti Subiendo fuerte mi mano, deseando pasar para nosotros Quédate siempre aquí Tú sabes que hayas en su alma, pero no sé nada De una forma más bella, para no encontrar más Y yo llevo a mierte, de una sola, de una sola Y yo nadie más, mirando a la luna, mi amor al portal ¡Suscríbete! 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 ¡Salud, Jamil! Muchísimas gracias Si se dan cuenta de todo el mundo tiene su pedacito aquí en este concierto Vamos a ver cuándo les toca a ustedes cantar, ¿no? Si les toca, ¿no? Yo dije que no iba a hablar mucho pero creo que sí estoy a no es mucho Esta canción, si quiero decirles algo de hecho fue la primera que lanzó salí como artista independiente significa un montón para mí empezando por la composición, por lo que dice ya ven que todas mis canciones mandan bien lejos a los hombres perdón a los que están aquí pero a veces se lo tienen bien merecido, ¿no? pero bueno, esta, para pedirles homenaje a ustedes es de mucho amor, mucha empatía y sobre todo darle el valor a esas relaciones que a veces pensamos que es tiempo de rendirse pero no, ser y estar y fue hecha especialmente para esa persona que está ahí Gilberto Muñoz Orin Sé que está, no puedo pretender que sea tan sencillo más Te doy mi alma y mi ser para que puedas ver Los colores y el sonido que me hacen comprender Nuestro universo loco Y así, tomarte de verdad, para andar de su amor ¿Será que esa nos halla? Que vuelve en esa almohada De sueños y caricias sin que no te da Y así, tomarte de verdad que sea tan sencillo más Y así, tomarte de verdad Seguirás buscando las señales Que me hicieron amarte Te entrego mi universo Y así me amaré Tomarte de la mano Y me amas más Si tus manos vayan Que ruedan que salgo a la cama Las señales y carizas que quiero recordar Si tú me quieras Seguirás la primavera Me quita conmigo tus ojos Seguirás Es lo que quiero Cuando vayas conmigo Yo te siento Como tu mamá Te deseo Sueño tus sueños Para no olvidar De que nosotros Te enamoramos Estamos para ser amados Sé que está en los ángeles Que el cual se desanguada Que siento sin la diferencia Si quiero recordar A veces que no me quieras Se deja a ti De que tú me quieras No lo cura, no lo cura. No lo puedo traer fuera. 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 No lo puedo traer fuera fuera. No lo puedo traer 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 fuera fuera. No lo puedo traer fuera. No lo puedo traer fuera 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 fuera. Vamos a hacer esto para cantar los dedos, vamos a ir acá, una vez más, ¿ok? ¿Una vez más, para ver? Y el aplauso para ustedes es que se abaten. Yo les dije que iba a cantar esta noche y ahorita lo levanto para volar conmigo. Estamos como que calentando los motores. Yo veo algunos comiendo, yo creo que ya para la segunda tana, más de las 12 de la noche, yo creo que sí, ¿no? Me matan en el caos. Ahora, nos vamos a confesar, yo quisiera decir confesional, que hay unos regaditos aquí. Este es un boleo, perdón, mariachi, que todo el tiempo que llevo en México, también me toca hacer cosas mexicanas. Y se llama confesión, para mí es un tema también como todos, muy especial, pero yo espero que ustedes reciban el mensaje de esta canción, el beat, y pues los disfruten. ¡Gracias! 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 Eso Si te digo lo que pienso Si te saco de mi vida Mejor no Si te saco de mi vida Si buscamos el recuerdo Que ya no me acuerdo Si no me hagas Sentir más fuerte que antes Porque no imaginas el dolor Que a mí se siente No se vea como antes 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 Que más de loca pasión Amor Ya te he dicho tantas cosas Me gusta la tonta Dime tú ¿Qué es lo que piensas? Me dirás que nuestras vidas Por más parte del pasado, con nuestros corazones Que me sigo a hacer el tiempo sin ti, al amor y de diez días Solo lo siento, porque nunca tiraste mi vida A mí que diga cosas que dudas ¡Viva! Te he dicho tantas cosas, te concedo una pregunta, dime tú, ¿qué es lo que piensas? Ven, dirás que nuestras vidas forman parte del pasado sobre nuestros corazones. Ven, dirás que nuestras vidas forman parte del pasado sobre nuestros corazones. No llores, papi, aunque diga cosas locas y te diga lo que siento. Esa me gustó así, ¿no? Muchísimas gracias. No me acabo de entrar porque es cuando yo me pongo nerviosa. Este es un proyecto que tenía con Jeremy Kahn, un pianista judío americano. Hicimos varias canciones en un estudio en Ciudad de México a piano de voz. Era un sueño que quería hacer, lograr. Y pues... También lo tocamos en el live, todavía no sale. Pero es extraño igual aquí. ¿Me permita sentarme, sí? Sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas 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 gracias. Yo creo que ahora sí viene ya la parte de bailar. No sé si nos voy a parar. Si no entonces paramos a tocar, ¿no? Claro. Ok. Lo dijo el director musical. No lo dije yo. Hace calor en Jalapa, mi hermana Hace calor en Jalapa No perdamos el tiempo ¿Puedo ponernos aquí? Gracias Me está el hija que está por ahí Acá Los amo Voy a ir presentando poco a poco a las personas, ¿ok? Amigos, familia 1, 2, 3, 2 Y para allá no dar la fe lo que un día fuimos Me veo a tener, me veo ser ayer Si la verdad nos duele, es porque estamos vivos Sentimos, sufrimos, queremos Y a veces perdemos el tiempo Y luego comenzar a escribir nuestra historia Con páginas borradas por lo que no fue Y luego quiero conmigo abajo detrás sobre notas Voy a hacer ritmos de caballaje Quiero que yo me diga para empezar la verdad No me hace falta nada para entender Que todo está mejor Que todo va bien Que todo está mejor 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 ¡Gracias! 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 Bueno, ahora que todo está mejor y que nos va a ir bien, yo creo que es momento de no perder el tiempo, ya lo perdimos ya, yo preguntándote qué voy a cantar ahorita. La próxima vez voy a decirle al público, cojan a mí ahí, me la vas enseñando porque mi director musical queda... Ya no es lo mismo. Ah, miren, ya no perdamos el tiempo, ya no es lo mismo y ahorita viene el que te fuiste y ya no te quiero y... Ya no es lo mismo, es una salsa de paso, saludar a mi familia en Alapa, amigos que fueron los primeros aquí que me abrieron sus puertas. Yo le digo a los Gutiérrez, ya quedaron mis Raúl que están por ahí, muchas gracias por venir. Esta canción se le hizo un arreglo, ya no es lo mismo, ya no es el mismo arreglo, Raúl. Pero la canté por primera vez con la Chali, recuerdo, creo que fue en la casa del ramo, ¿verdad? Lo que a mí se aprende nunca se olvida. Y es una salsa, de las primeras salsas que hice, no ha salido todavía en las redes. Es que hay tontas canciones, pero no se me casen, hay de todo un poquitico. Yo sí quisiera que ahorita bailaran un poco, no los voy a obligar, pero sí me gustaría que... A ver cuál es el danzonete de ustedes, así con la salsita, a ver si saben bailar. Porque si no, entonces ya no puedo cantar más salsa en mi concierto. Y sería una pena, ¿no? Dicen que es lo que mejor me queda, no sé, yo creo que es la ropa, no la salsa. ¿Estamos listos? Enxiémica Enxiémica Dicen que es lo queifica, que es lo que ha quedado, y mi muy tranquilos son lasovemente. La bala de un rayito en el otro corazón Es un sol y yo en esta ocasión Y siempre el tiempo pasa si no vas a mi lado Y siempre el tiempo pasa si no vas a mi lado Y siempre el tiempo pasa si no vas a mi lado Y siempre el tiempo se vea que fue la cual Y siempre el tiempo estaba sin la pena asombrarlo No me voy a ir más a la vida, en el corazón Estoy poniendo mi amor, a la nada que me confía No me voy a dar la noche a los hijos, a la noche a los corazones que me he vivido No me voy a buscar tu amor, no me voy a dar eso Por eso no me siento que no me voy a sentir Quisiera que tengo un pasaje si no te has caminado Quiero para ver esas estrellas de trenas y canto Quisiera besar esos labios sin apenas soplados Toda la luz que conoce y canto Yo no soy llorando, yo no soy llorando Yo no quiero estar encantada O sea que tengo un pata de la ciudad Estoy buscado tu amor, tu paraíso Yo no soy llorando con la luz Tranquil, canto con mí Agras de huevos, que quiere decirme ¡Gracias! 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 ¡Wow! Oye, me encanta que se saben ya el título, no los bailan pero sí se saben los títulos de la canción, ¿eh? Pues como ustedes, vamos a gozarla, ¿sí? ¡Sí! ¡Que no se diga! Es una comida que te baila, ¿eh? ¿Y ya? ¡Gracias! 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 Con un bairro de adiós, no me digas así, literalmente. Y... Yo creo que ya casi nos vamos. Bueno, ¿ahora por qué se quejan? No, si no quisieron bailar, esto no es un piano bar, ni nada. Vayan a Lugarruz. A mí se vino a bailar, a tomar tequilitas, no ha visto a nadie tomar. No, no, yo creo que hay que ponerle, adulterarle un poco la bebida, ¿y por qué? No sé que están tomando, ¿agüita de jamaica o qué? Va a llover, eso es un tremendo. Bueno, este, yo quisiera agradecerles, todavía falta una canción más, pero personalmente no me gusta bailar mucho, lo dije, pero sí. Agradecerles amigos, muchas caras nuevas para mí, pero espero que no sea la primera vez, ni la última para otros. Agradecerles a mi mejor amiga, a mi familia, sobre todo amigos muy íntimos de familia, a May, Fernando, Dr. Sare, ¿para qué me voy a poner a mencionar? Charito, Jimenita, los padres de Elio, Nati, wow, Víctor, gracias por venir también. Y voy a tener que empezar a preguntar nombres. ¿Ignacia está por aquí? No, ya no está. No, no vino. Bueno, esta canción es como que el pilar así ahora de lo que está sonando de Sally G. Le pusimos bailar con chacha, pero siempre le llamamos chacha. No sé por qué, pero habla de la chacha, de la chancleta, de chachacha, y si te gusta la muchacha, y yo creo que por eso le dije, baila con chacha. Ahora sí me gustaría que bailen. No, yo no voy a empezar a tocar si no se paran. Quítame la silla, todo el mundo ahí. El cabo, la próxima vez todo el mundo parado, ¿ok? Hacemos una rebajita de precio, pero todo el mundo parado. ¿Vale, Mari? Sí se pueden parar. Vamos, May, Fernan. ¡Carnanito! ¡Frique! ¡Agua! Ya se van a hacer ejercicio, ¿no? ¡Agua! Ya se van a hacer ejercicio, ¿no? Sí, para que bajen un poquito todos. Bueno, ya no se van parando si no, terminamos aquí a la una de la mañana. Baila con chacha, a gozar, ¿sí? A gozar. Dale. Baila con chacha. Ya se van a hacer ejercicio. Y se van a hacer ejercicio, la pelota, ¿no? Y se van a hacer ejercicio, la pelota, ¿no? Y el conductor, ¿no? ¿Qué pasa si te contienen las cosas de mentir? ¿Qué pasa si te contienen las cosas de mentir? ¿Qué pasa si te contienen las cosas de mentir? ¿Qué pasa si te contienen las cosas de mentir? ¿Qué pasa si te contienen las cosas de mentir? ¿Qué pasa si te contienen las cosas de mentir? ¿Qué pasa si te contienen las cosas de mentir? ¿Qué pasa si te contienen las cosas de mentir? ¿Qué pasa si te contienen las cosas de mentir? ¿Qué pasa si te contienen las cosas de mentir? ¿Qué pasa si te contienen las cosas de mentir? ¿Qué pasa si te contienen las cosas de mentir? ¿Qué pasa si te contienen las cosas de mentir? ¿Qué pasa si te contienen las cosas de mentir? ¿Qué pasa si te contienen las cosas de mentir? ¿Qué pasa si te contienen las cosas de mentir? ¿Qué pasa si te contienen las cosas de mentir? ¿Qué pasa si te contienen las cosas de mentir? ¿Qué pasa si te contienen las cosas de mentir? ¿Qué pasa si te contienen las cosas de mentir? ¿Qué pasa si te contienen las cosas de mentir? ¿Qué pasa si te contienen las cosas de mentir? ¿Qué pasa si te contienen las cosas de mentir? ¿Qué pasa si te contienen las cosas de mentir? ¿Qué pasa si te contienen las cosas de mentir? ¿Qué pasa si te contienen las cosas de mentir? ¿Qué pasa si te contienen las cosas de mentir? ¿Qué pasa si te contienen las cosas de mentir? Mandy Mandy en las congas, Alex en la botería, Freud en el sexo, Remy en la reina pescal, Yamin, ¿por cuántos días vas? ¿300 cuántos? ¡300 y algo! ¡Yamin en el trocón! El Nanao, excelentes en las voces. ¡El Nanao! Y Sam Paez, director musical Elio Martín. Nuestro manager, que si él nada es posible porque es el que ya saben, aporta todo ahí para que todo salga bien. Y bueno, ya saben cómo funciona un manager, ¿no? ¡Gilberto Muñozurita! Y bueno, a la voz, le presento a Vasaliyy. Y el mismo, me presento aquí mismo. Bueno, ya es hora de irnos. Yo quería cantar otra cancioncita, pero me están diciendo que hay que cerrar ya. ¿Otra canción o otra cancioncita? Varias. Bueno, sí, no, les vamos. Igual la teníamos ahí como que, oye, que la gente digan otra. Si no lo decían, yo no voy a decir, ¡otra! Pero esta es una canción que salió ayer, ¿no? Ah, salió ayer. Muchos a lo mejor no lo han escuchado. Ahí digo, ¡ay, carnalito! ¿Eh? ¿No? Sí, ya llegó. Sí, ya llegó. Vino por FEDES o de HF o algo así. Seguro. Esta canción es un regional mexicano. ¡Ay! Entonces, yo así como que digo, bueno, una latina, principalmente cubana, cantando eso. Ya ustedes me darán aprobación, sí, sí. Si no, del 1 al 10, me dan un 11, pero bueno, ahí no. Se llama, me estoy acostumbrando. ¡Ajá! ¡Ay! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Ahora pretendes engañarme, ya no le hago caso a nadie Estoy brindando por los propieses de mentir Dicen que todo está en la mano de lo que hablo y lo que digo Es donde siento la persona más que más sensible Ya no escucho nada de lo que me dices No tengo que ser sensible y tengo rayas con miedo Todo el momento en que tú me hiciste sin pensar Que un día yo vería otra mano que te solo sabía No te pasó, te parás, te parás Porque un amor y siempre las perdidas Y no expuso tu perdón Ya no, ya no te abrides engañarme Hemos tantos momentos de malos ratos que por eso Te tengo que decir adiós Mejor que estemos separados Ni pienso ya en nuestro pasado Hoy me di cuenta que ya me olvidé de ti Tú le pensás que existe algo que hable de lo que yo hago Y es que bien sabes lo que fui yo para vivir Y es que ya no, ya no sé mucho nada de lo que me dices Te voy ول sin granted y te engañarme Todo el amor Pero vuelvo lo que tú me hiciste sin pensar Que un día yo vivía otra parte de estos El corazón te va a hacer apuntando a tu poder, donde no hay cinco sentidas y grisas sobre el dolor, ya no, ya no pierdo el recerto, ya no, no hay tantos momentos de malos relatos y por eso tengo que decirte más. El corazón te va a hacer apuntando a tu poder, donde no hay cinco sentidas y grisas sobre el dolor, ya no, ya no pierdo el recerto, ya no, ya no pierdo el recerto. El corazón te va a hacer apuntando a tu poder, donde no hay cinco sentidas y grisas sobre el dolor, ya no, ya no pierdo el recerto, ya no pierdo el recerto, ya no pierdo el recerto. Te tengo que decir adiós. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por venir. De verdad, el corazón. Muchísimas gracias. Muchas gracias. ¡Gracias!